SER PODCAST Esta es la radiografía en la calle. Los precios están subiendo mucho, mucho más de lo que suben las nóminas. Subieron, pero fue casi nada, unos 50 euros más o menos. Me he tenido que ajustar un poco porque si no, no me alcanza. ¿El sueldo luego peda? ¿Cuánto te lo han subido? Muy poquito. Y es algo inviable. Al final intentas también equilibrar un poco la vida social con la vida laboral, pero es inviable con la subida de precios, el salario. Mi salario sigue igual o casi peor. De otra gente no lo sé. Igual tienen debajo del colchón, pero yo soy más pobre. 10,5% están subiendo los precios. 2,9% están subiendo los salarios. Cada uno de nosotros nos estamos empobreciendo en torno a un 7% este año. Y eso es lo que hoy ha ofrecido el gobierno a los funcionarios. Elsa Llorente, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. ¿En qué consiste exactamente la propuesta del gobierno? Pues en concreto la propuesta es una subida del 1,5% este año, con efecto retroactivo, un 2,5% en 2023 y un 2% en 2024. Vamos a recordar que este 2022 el sueldo de los funcionarios ya subió un 2%, con lo que en total la subida sería del 8% en todo este periodo, hasta 2024. Pero los sindicatos reclaman al gobierno un esfuerzo económico mayor y otras propuestas. Lo cuentan Miguel Borra, presidente de CESIF, y Humberto Muñoz, de Comisiones Obreras. Las cifras que nos da el gobierno son muy insuficientes. Un 10% en los tres años de vigencia del acuerdo. Según fuentes de la reunión, el acuerdo que propone Hacienda incluye también la implantación en la administración pública de la jornada de 35 horas. Ahora es de 37 y media. Mejoras para la promoción interna y la movilidad e incentivar el teletrabajo. La reunión, Javier, continuará mañana por la tarde. Sin matemáticas muy complejas, lo que el Ejecutivo está planteando es que en el año en el que estamos, el año en el que suben los precios un 10,5%, los salarios de los empleados públicos suban un 3,5%. 10,5% los precios, 3,5% los salarios. Es decir, que se empobrezcan un 7% este año. Y que el año que viene, cuando la OCDE plantea una subida de precios del 5%, los funcionarios cobren un 2,5% más. Es decir, si este año se empobrecen un 7%, el año que viene se empobrecen otro 2,5% más. Y el año siguiente, 2024, lo que se plantea literalmente es un ave maría. Nadie sabe exactamente dónde van a estar los precios. Así que decir que van a estar controlados y que por tanto los salarios han de subir un 2% es decir algo que ahora mismo desconocemos. Esta es la propuesta del Ejecutivo para sus empleados. Un empobrecimiento de un 7%, de un 2,5% y de algo más casi un 10-11%. Y esta es la primera de las claves en las que esta ciénaga se puede convertir en movediza para el Ejecutivo. Porque el gobierno plantea que los funcionarios se empobrezcan mientras los pensionistas no lo hacen. Y mientras además les pide a los empresarios que suban las nóminas más. Hay que subir los salarios. Vengo del G20. Es una gran preocupación las rentas salariales en el mundo. No es casual que Guindos, Guindos, vicepresidente, haya dicho que hay que subir los salarios, no el salario mínimo solo, sino los salarios europeos 5 puntos. De hecho, la clave además del salario de los empleados públicos es el de las nóminas privadas. Porque ahora mismo con esta propuesta sobre la mesa los sindicatos están diciendo hay camino de conflicto, hay necesidad de huelgas. Hoy lo decía el propio Pepe Álvarez, UGT. Lo hacemos forzados por la intransigencia de una patronal que solo piensa en ganar cada día un poco más. Una patronal que, lo hacía Antonio Garamendi, la COE, recuerda que no se puede permitir, decía, pagar más. Por responsabilidad, porque pensamos que es así, pensamos que es bueno para el país, pensamos que no son buenas esas cláusulas. Cuando se está hablando a veces de este 2,5% de subida que acabáis de decir, no se está contando que en muchos convenios ya están indexadas esas cláusulas. Eso significa que al final de año no es el 2,5%, es bastante más. Lo digo porque es que depende cómo se miren los convenios, depende cómo se miren las cifras, se puede mirar de una manera o de otra. Porque ahora mismo la patronal tiene un problema. O negocia una subida salarial algo mayor que ese 2,5% o muchos de los contratos que tienen eso que se llama cláusula de revisión salarial, cuando venza el año van a pedir empatar con la inflación. Eso ahora mismo puede ser algo que sea tragante a algunos empresarios. La obligación de tener que compensar a sus trabajadores por la inflación. Así que lo que se está planteando en la negociación colectiva, en el sueldo privado, es escalonarlo. Que haya subidas este año, y el que viene, y el siguiente, para que no se activen unas cláusulas de revisión salarial que pueden atragantarse a la patronal y que, Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Tampoco cubren a todos los trabajadores y pueden dejar descubiertos a muchos de ellos. Esa es la conclusión a la que llega el Banco de España, que ha analizado en un artículo quién tiene cláusula de revisión salarial, qué tipo de cláusula tiene y cómo le protege esta cláusula a la hora de compensar las posibles pérdidas de poder adquisitivo. La primera de las conclusiones es que estas cláusulas se están generalizando. Hasta ahora las tenían solo un 16% de los trabajadores, datos del año pasado. En los convenios que ya se han firmado este año, las cláusulas protegen ya al 25% de los empleados. Y en esos convenios se incluyen para el año que viene cláusulas para el 43% de los trabajadores. Pero la segunda conclusión es que estas cláusulas, como decías, que en teoría deberían compensar la pérdida de poder adquisitivo, en la práctica no siempre lo hacen. Porque el 75% de estas cláusulas incluyen un tope, una cifra máxima de subida salarial, independientemente de cuánto suban los precios. Así que ahora mismo lo que tenemos es, primero, una oferta del gobierno a sus trabajadores, que es una oferta de empobrecimiento. Insisto, de casi el 11% en total acumulado. Segundo, una negociación privada, colectiva, ya no de salarios públicos, sino de salarios privados, que puede condenar también a ese empobrecimiento. Y una cuestión económica barra política. Y es, si da igual quien esté en la Moncloa, porque se abra la puerta que se abra, el resultado es el mismo. Los trabajadores se empobrecen un 11%. Crisis del año 2012. Cuando se aplicaron las medidas de austeridad y cuando se le da una vuelta de tuerca a la reforma laboral. Entonces, los salarios cayeron un 11%. No se dispararon los precios, pero sí bajaron las nóminas. Así que los trabajadores se empobrecían exactamente un 11%. Era cuando Mariano Rajoy también apretaba aquella nómina y aquella tuerca, la de los empleados públicos. Pero aquello provocó una reforma laboral y un empobrecimiento del 11%. Una reforma laboral que aquel ejecutivo anunciaba así. Y se aprobaba una reforma laboral que provocó esto. Puerta a la derecha, salida a la derecha de esta crisis, 11% de empobrecimiento. Cayeron las nóminas. Y ahora... Y ahora, salida a la izquierda y lo que se plantea es no un empobrecimiento de las nóminas, sino un incremento de los precios de tal calibre que el resultado es el mismo. Un empobrecimiento casi del 11% para los empleados públicos, pese a que el presidente del ejecutivo... Hay que ir a un pacto de rentas y de beneficios. Y por eso es tan importante incorporar el impuesto a las grandes empresas energéticas. Ha planteado cuestiones como estas, nuevos impuestos y otras cuestiones. Pero hoy, cuando se ha llegado a la mesa de negociación, lo que se ha ofrecido es exactamente esto. Menos salarios, más precios. Así que, si la puerta de la derecha dejó un empobrecimiento del 11%, hoy la puerta de la izquierda parece demostrar lo mismo. 11%. Hay un problema político aquí que puede generar desafección, pero desde luego hay un problema económico aquí. Y esta es la clave. Si se sigue empobreciendo a las clases más bajas, la desigualdad se dispara en este país. Si se sigue empobreciendo a quienes menos cobran, el consumo se para en este país. Esta puede ser, ahora mismo, una equivocación económica de un calibre monumental. Que deja la pregunta de, y a partir de aquí, ¿qué? Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. El gobierno plantea un 1,5 extra, un 1,5 más de lo que ya estaba pactado para este año. 3,5 en total, ¿suficiente? No es suficiente porque el acuerdo no puede ser de un año. El acuerdo tiene que ser, en todo caso, plurianual. Y tiene que servir para que los empleados públicos, no solo en este año 2022, sino en los que están por venir, tengan un incremento salarial suficiente como para absorber la pérdida de poder adquisitivo que ahora mismo están teniendo. Por tanto, hay que hacer una negociación que no puede pivotar solo en torno a un año, tiene que hacerlo al menos en torno a, yo creo que, tres años. Y donde, además de la cuestión sanarial, pues hay que incorporar otra serie de materias relacionadas con la jornada y relacionadas con, bueno, con derechos sociales y con reforzar las plantillas de la función pública que, bueno, todavía requieren de una negociación porque estos temas son delicados y difíciles y también tienen un coste importante, ¿no? Porque sería necesario, ¿qué? Llegar a una tasa de reposición mucho más alta que la que tenemos a día de hoy. Hombre, yo creo que es necesario, es necesario renovar las plantillas. Yo creo que hay un proceso pendiente de renovación de las plantillas y del refuerzo de las plantillas del sector público. Tenemos una administración envejecida con esa necesidad de renovación. Creo que ha habido durante demasiados años restricciones muy importantes que luego se notan a la hora de gestionar servicios públicos donde hay ciertas deficiencias y hay que mejorar esos ratios de personal y también la dotación de medios, de dotación de medios tecnológicos, digitales y de otro tipo para poder dar el servicio público que este país y la ciudadanía necesitan, ¿no? Por tanto, estamos hablando de subidas salariales y de otra serie de contenidos que tienen que ver con las condiciones laborales del empleado y la empleada pública, pero que tienen que ver también con los derechos de ciudadanía del conjunto de la población. Todo esto, digo, en empleo público porque trabajan con la idea de que va a haber acuerdo en empleo público, de que no va a ser necesario conflicto, huelga. Bueno, yo espero que pueda haber un acuerdo, lo que pasa es que para eso hay que desarrollar la negociación. Hoy ha sido el primer contacto, digamos, oficial de MESA y hay una serie de propuestas que creo que vale la pena estudiarlas en profundidad. Habrá contrapropuestas y habrá un proceso de negociación porque algunas materias son complejas, ¿no? Todo el mundo se queda con el tema salarial que lógicamente es muy importante, pero hay otra serie de materias que hay que definir en estos próximos días y ojalá se pudiera cerrar en un acuerdo que además lanzase un mensaje de refuerzo de los servicios públicos. Pero en este momento, desde luego, esto está pendiente de una negociación. Todo esto es, digo, empleo público y luego está la cuestión de empleo privado. En empleo privado, ¿dónde vamos? ¿A qué revalorización vamos? ¿O vamos, porque ustedes han planteado eso, salario o conflicto, o vamos a conflicto? Tiene pinta de que vamos a conflicto. De hecho, hoy hemos convocado movilizaciones, una movilización general en Madrid para el día 3 de noviembre y creo que la actitud de COE en este momento nos condena al conflicto, porque estamos viendo una subida de precios del 10%, pero porque estamos viendo una subida de la inflación subyaciente del 6%, es decir, las empresas están repercutiendo el incremento de los costes a la cesta de la compra, al índice general de precios, y a la vez que esto ocurre, y además lo hacen para salvaguardar sus márgenes, el incremento salarial está siendo muy cicatral a patronal, los incrementos medios no llegan al 3% y no se puede consolidar esa situación de pérdida de poder adquisitivo y cuando las negociaciones aparecen ya bloqueadas desde ACNS y no apreciamos ninguna voluntad en COE de llegar a acuerdos razonables, pues toca mover la calle y toca convocar movilizaciones, las que se hagan en los distintos convenios colectivos y las de carácter general intersectorial que, como digo, hemos convocado para el 7 de octubre ante las patronales y sobre todo una gran manifestación el día 3 de noviembre en Madrid. ¿Por qué esto es lo que se está planteando ahora? ¿Movilización empresarial o movilización sectorial? ¿No una huelga general? No, no estamos ahora mismo hablando de una huelga general por la sencilla razón de que la disputa de los salarios se hace a través de convenios colectivos y creemos que donde hay que poner el foco es en movilizar esos convenios colectivos y darle una cobertura general mediante una movilización intersectorial que también apele al gobierno. La movilización tiene que ver con la cerrazón patronal pero ante la cerrazón patronal también emplazamos al gobierno en distintas materias por ejemplo la subida del salario mínimo interprofesional por ejemplo una fiscalidad que grave de una forma más justa a los beneficios de las empresas que no pagan el impuesto en sociedades que debieran pagar por ejemplo un refuerzo de los servicios tope de precios en algunos mercados estratégicos como el de los combustibles o el de la energía es decir también emplazamos al gobierno pero la movilización fundamentalmente hay que focalizarla allí donde se disputa la distribución de los salarios que es en la negociación colectiva. Hemos visto salarios públicos hemos visto salarios privados esos salarios públicos ese servicio público se paga con impuestos así que visto lo que se paga le planteo lo que se recauda hay ahora mismo una propuesta para recortar los impuestos que se está generalizando ¿Cómo la leen ustedes? A mí la bajada de impuestos a los ricos a las rentas más altas al impuesto de patrimonio y este tipo de cosas me parece en este momento una obscenidad con las necesidades sociales que hay con los déficits que hay en la atención de los servicios públicos en la atención sanitaria primaria con el esfuerzo de recursos públicos que se han tenido que hacer en la pandemia para salvaguardar tres millones y medio de empleos y miles y miles de empresas esto nos lleva a una deuda pública del 110% y esto no puede ahora tener como siguiente capítulo una rebaja de impuestos a quienes tienen más de un millón de euros es un absoluto despropósito yo creo además la izquierda no debiera caer en el marco conceptual que quiere situar la derecha económica y política de nuestro país que es que aquí todo se arregla bajando impuestos no cabe ninguna bajada generalizada ni permanente de impuestos aquellas cosas que se hagan tienen que ser muy focalizadas y muy concretas y pensando en colectivos muy concretos y lo que hay que hacer en todo caso con esos recursos públicos es proteger a la gente proteger a las familias las rentas medias y las rentas bajas y no perdonar impuestos a quienes más tienen este es un escenario de futuros recortes la bajada de impuestos de hoy son los recortes sociales de mañana y por tanto la izquierda tiene que mantener una posición muy sólida de bueno como digo mantener pues la bandera de la justicia fiscal de la justicia social de que reforzar nuestro estado social en un momento en el que además hemos recibido decenas de miles de millones de euros de un fondo común europea el europeo no puede consistir en la rebaja generalizada de impuestos sería un despropósito en España que además ya es un país con una presión fiscal siete puntos por debajo de la media de la Unión Europea pues una y sordo secretario general de comisiones obreras gracias por estar esta noche aquí en hora 25 de los negocios un abrazo gracias a vosotros hasta luego así que otra crisis más y otro golpe más a las nóminas se nota pues que los precios están subiendo todo sube y claro pues uno llega muy justito ¿te han subido el sueldo? de momento no quien está en la media está sufriendo ese desajuste la calidad de vida va en detrimento intentas mirar más los precios intentas salir un poco menos al final tú dirías que eres más rico o más pobre más pobre claro un 10% más pobre o más pero también tienes que vivir y hay cosas que no puedes definir seguimos suscríbete ahora 25 de los negocios todos los episodios y contenidos adicionales en la app de cadenaser y en nuestros canales de apple podcast spotify ivox google podcast y youtube cadenaser la radio de la radio de la radio Gracias por ver el video.